Si, si, soy consciente de que estoy grabando, eh Estoy consciente, en fin ¿Qué pasa, poderos? Soy Kira y os traigo Albion Online Con suculenta información Y muchas cositas Eh, bueno, eh Interesante, cosas, cosas, cosas interesantes Bien, deciros que Albion Online Voy a, voy a decir sesión Albion Online pasa a ser Free to play Vamos a entrar, vale Que lo vayáis viendo He subido y he grabado mucho, bueno Partido de Albion Online al canal Habrá quien lo conozca Y habrá quien no lo conozca Vale, este es el cazador Esto se ve que es nuevo Hace ya mucho que no entro Así que Lo más seguro que no Disponible, disponible, ok Disponible, disponible, ok Bueno, pues amigos Esto es Albion Online A partir de mañana A partir de mañana Bueno, a partir de mañana A partir de los días A partir de abril Albion Online Será Free to Play Este juego Que era de pago Eh, será Free to Play Hay mucha gente Que quiere jugarlo Pero yo antes Les voy a informar Que es Albion Online Bien, Albion Online Es un juego De grindeo No a partir de un juego De pvp Tipo Wow Tipo lineaje Tipo Ion Tipo Blackthester No, no, no Este juego Es puro De grindeo Si puede ser pvp Si Hay pvp Si Vas a hacer pvp Lo más seguro Que te haga falta Hacer pvp Pero lo que mayormente Vas a estar haciendo En el juego Es Farmear Farmear Item ¿Por qué? Os voy a explicar La base del juego Trata En Farmear Item A ver si me acuerdo Esta Mira Esta La rama De pasiva Nosotros Empezamos aquí en medio Aventureto novato Y según vayamos Haciendo algo Se van Vamos Especializando Por ejemplo Si yo Solo me dedico Lo que es A reconectar Pues iré Mejorando La reconección Y podré fabricarme Cada vez Mejores armas De reconector A mejor Arma de reconector Que va por Tier 1, 2 y 3 Así Mejores materiales De reconección Podré Recolectar Para mejor O por un lado Dedicarme a la venta Y al comercio A lo que viene A ser comercio O por otro lado Dedicarme Al crafteo Como pasa En la gran mayoría De los juegos MMO No podemos Serlo todo Es decir O nos dedicamos A reconectar O nos dedicamos O nos dedicamos A Bueno, perdón Reconectar Hay muchos materiales Para reconectar Vamos a simplificar O Nos dedicamos Dentro de la Reconección A La fibra O nos dedicamos A la minería O nos dedicamos A Al Obrero Pelero A esa Coja de piel O al añador Etc Etc Si no hay cuenta Se como ir cogiendo Vale Una vez que Voy aprendiendo Etc Puedo hacer Esto O esto ¿Veis? Cuando llegue A cierta cantidad Ya podré Aprender El nuevo nivel De reconección Y recolectar Mejores Materiales Y así Con todo Por eso O abierto Alien Online Es un juego Para todo aquel Que le guste La reconección El grindeo Y el crafteo Luego aparte Pues tenemos Como normal El pvp ¿Qué más hay? Vamos a ver Un segundo Porque aquí Se me ha mandado Otro premium Bueno Hay que decir Que como El juego va a ser Free to play Pues esto ya Poco me va a servir La verdad No se para que No Podemos comprar Cosas como Pagando oro Tengo oro De sobras Tengo oro De sobras Si quiero pagarme Un premium Bien Mi inventario Pues yo tengo Ahora mismo Esto Tengo Hay muchas clases Yo soy un mago Ahí ya Sobre la clase Ya estoy un poquito Perdido Porque hace mucho Que no Hace mucho Que no juego Me he metido Porque vamos Enseguida Basta free to play Y me había preguntado Mucho si voy a jugar Y me había Mucho por lo que Si voy a jugar Y mucho me había preguntado Sobre el juego Que tal Si voy a jugarlo Que como es el juego Y demás Han puesto guardia Antes No había guardia A ver si me metió Una zona PUDP Vamos Algo me dice Que esta zona PUDP No puede Tener un Un potenciador De Actividad De Segundos No me dice Que esta zona PUDP Región segura Los jugadores No te pueden Atacar Vale Perfecto No es una PUDP Bueno Yo me vengo aquí Me bajo Del caballo Y aquí vemos A los bichitos Vamos A atacarse Vamos a atacarlo Ahí Bájate el burro Bájate el burro Bájate el burro Ahí esta A la mierda Y cogido Luego si quiero Puedo coger Arenica Necesita martillo Despierta Para De novato O superior Para coger Arenica Yo no me estoy Especializando Lo que haré Lo que haré Recolectar Yo me estoy Especializando Lo que haré En coger Madera Y lino Y todo lo demás Esto puedo Picar Puedo tratarlo Esto si ¿Veis? ¿Para qué vale esto? Pues luego no vale Para coger Para ¿Cómo diremos Exilio? Según El arma Que vayamos A fabricar De tiers 1, 2, 3 Nos va a pedir Materiales Más Digamos Más Finos Más Refinados Y Más Superiores Por eso Es la gracia Del juego De Estar Lo que es Mejorando Y hay que comercializar Un montón Con otros jugadores Por el tema Que os estoy diciendo Por el tema De De Pillar materiales Porque como No podemos Abarcarlo todo Pues tendremos Que por ejemplo Si queremos Fabricarnos Una túnica Y nos pide tela Y nosotros Nos hemos especializado En la recolección De lino De fibra Vegetales Para poder hacer tela Pues tendremos Que comercializar Con jugadores Que se hayan Dedicado a eso Al fin y al cabo Todo se mueve En lo que es El comercio Y el Grindeo Y todo Está muy chulo La verdad A mi el juego Me gusta No es malo Para nada El juego Vamos a bajar Vamos a atacar esto Mira Mineral de hierro Es poco común Pero claro No voy a poder Seguramente No voy a poder Seguramente Lo que es Hacer mejores Porque no tengo Pico Cabrón A mi burro No, ataque Que te reviento Vale Ahora puedo coger eso El detaño Si puedo Picarlo Y como es un golem De estaño Pues Como es normal Pues Al morir Pues le quitamos De estaño Aquí hay Mineral de hierro Poco común Yo creo que no puedo Cogerlo Vamos a ver No puedo Me hace falta Un pico Iniciado Superior Diréis ¿Por qué tengo El burro al lado? Porque tener El burro al lado Mi inventario Mi capacidad Aumenta Si yo cojo Y me bajo El burro Y me alejo ¿Veis? Carga máxima Mola A ver Luego aparte de burro Hay mejores Ya que si nos vamos A dedicar también Al comercio Los transportes Se mejorará Y podemos llevar Mejor transporte Para poder llevar Más carga Y comercializar La zona Estoy Aquí ¿Veis? ¿Cómo sé Dónde tengo que ir A grindear? Por ejemplo Estoy aquí Estoy aquí ¿No? Sí En esta zona Mira Aquí hay Piedra Lino Y mineral Si yo pinchara Aquí Vamos a ver Hay cosas mías Vamos a cambiar El mapa Aquí Sigue habiendo De nivel Dos y tres De estillas ¿Vale? Vamos a seguir mirando Vamos a mirar Aquí Mirad ¿Veis? Y esto es región roja La región roja Es que hay Perigo Vamos Si yo me bajo aquí Y vuelvo a atacar A este señor Golem La atacamos Y ya está Y no pasa nada Y no me ha atacado Pues le jodemos La vida Le jodemos Le robamos El cuerpo Ahí Ahí El juego tiene Mucho grindeo Y hace falta Y hay un consejo De primera Podemos jugar Solo si queremos Pero cuando Llevamos Un poquito Más avanzado En el juego Vamos a necesitar De una Will O De jugar Con amigos Porque El juego No es que sea complicado Pero vamos a necesitar De Una Will Que nos apoye Que nos enseñe Que también Para crecer juntos Y Porque luego A la hora De hacer PvP Mira Ahí Creo yo Luego para PvP Porque hay Objetos Que hace falta Hacer PvP Para ordenarlo Solo como que Es una Mal idea ¿Me vengan dos? Que vengan dos Tengo que ir para Luego Sobre el tema De De las clases Bueno Yo soy un mago Piromántico Es un mago Que voy Al ataque de fuego Ahí En la página web Ya que hay Mucha build Esto se parece Un poquito Al Poe La gente Publica su build Ya que El Piromántico ¿Cómo se llama? Se llama Piromántico Aparte de la skill Hay que equiparse Cierta cosa Que mejor La skill Perdón La skill La que ha entrado La skill La obtenemos Con lo que nos equipamos Por eso Es bueno Saber Que nos equipamos Para obtener Una clase Para obtener Perdón Una skill U otras No tengo que coger Esto Me va a atacar Este Me va a atacar Poco Poco falta Claro ¿Cómo se mira eso? Pues Mira El bastón Higno del obrero El bastón Higno del obrero Me da Cierta habilidad Por eso También Dependiendo De lo que nos equipamos Nos vamos Una habilidad U otra Por eso En la página web Hay builds De Creo que era En la página web De esta manera Si no pues Luego diré Si no en la página web Luego me preguntáis O digo Donde está la build De Alvio Online Pero Lo mejor es Pillar gente Que juegue Alvio Online Que os explique Que os enseñe un poquito Cómo es el juego Y que aprendáis Para que el juego Yo hace meses Que no juego Y hay cosas Ahora que he entrado Después de meses Nunca he llegado Lo que he citado Ahora que he entrado Después de meses Hay cosas Que no me acuerdo Sinceramente No voy a engañar El algodón Como es Tier 2 Y mi Equipo De recolección Es decir Más superior Pues recolecto Más rápido Y recolecto Más Para que el algodón Es un material Muy básico Pero me vale Para fabricar Materiales Más superiores Mira Aquí hay Un amigo A ver si puedo con él Mira Te vamos a operar Que se me cargue La skill Etocasia Cura herida Campo de fuerza Y sprint Eh Está chupado Y a coger oro Vale Y a curarse Ya veis Algo online Mola Es para echar Ahora Para Para que le guste El farmeo El grindeo No le importa Está aquí Echando ahora Y El mapeado Ya habéis Me ha visto Que es Grandísimo Grandísimo Aquí hay mucho Mucho Muerto De esto Vamos a dejar Hay algo interesante Vamos a ver lo que es Vamos a ver lo que es Porque aquí hay mucha cosilla Encondida por el mapa No os preocupéis Que no muero Eh No fácilmente Mi personaje No es No es Una Vamos Que no es nuevo Vale Podría haber muerto Si Iba ya a morir tan fácilmente No Cofre marcito La madre de caña Que me ha dado Que pasa Que pasa Pújalo Uh Cuanta cosita No Vale Para mi Y oro Vámonos Vámonos Para la ciudad Ahora os diré también Que hemos creado Junto a Guti Ya sabéis Ese Jugador Youtubero Que Como yo Subía Y jugaba Y jugaba Hemos creado Guti y yo Hemos creado Un Servidor En Discord Llamado MMO Hispano Para todo Aquello Que le gusten Los MMO Jueguen a los MMO Y quieran tener Un lugar Para quedar Con otros jugadores Y bueno Y bueno Pues Veis Lo que antes He comentado He estado recolectando Meto Hiden Hiden Lo dicho Quieren recolectar Y bueno Que quieran Hablar con Jugadores Quedar con ellos Y demás ¿Vale? Ahora En el Discord Bueno Ahora voy a enseñar Un poquito El Discord ¿Esto qué polla es? Yo nunca he entrado aquí Bueno Puedo con ellos Parece Si puedo con ellos No me gusta Esto Dios Creo que No hay una mazmorra Cantidad de jugadores Ambitosos En esta región Es una mazmorra Para 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 Esto es verdad Creo que lo pusieron Nuevo Antes lo había ¿En serio? De cuánto me ha venido Por mí Y no tengo ninguna magia Así que en plan Bueno Tengo la B Esta mazmorra Es para entrar en grupo Yo aquí Solo lo que hago Al morir Como una puta perra Y como comprender No voy a No quiero morir Porque una cosa Muy peculiar del juego Es que al morir Tropeamos El equipo Según Que zona Según que zona Al morir Podemos perder El equipo Por eso Mucho cuidado Vamos para La ciudad Vamos para La ciudad Vamos a ver Lo que hemos Tropeado Lo que hemos conseguido Esta es la relación Principal Esta es una De las ciudades Más importantes Que hay A mi Ambitos A ver Como hemos conseguido Reliquia Reliquia Del Esperto Reliquia Antigua Sirve para Combinar Arcefactor No se para que vale Estar Deliquia Hace mucho Que no juego Y no se para Lo que vale No voy a No voy a engañar La verdad Bueno Pues ya veis El juego Mola bastante Y voy a enseñar Ahora mismo El discord Vale De memeo hispano Aquí está Que junto Agusti Hemos creado El servidor De memeo hispano Para que podamos Quedar aquí Con Otros jugadores Con vuestro compañero Traemos La sala De Uy Y la sala De ion Que la subió Arriba Este Porque hemos Subió Arriba La sala Bueno No se para que las patas Abajo Bueno Estamos en la sala PowerSight BlackTraser Ion Tera Arbion Online Lineage 2 Y Day on Soul Otro juego Y bueno Otro juego Estamos con Fortnite 2 Roe Apple Legend GTA V Outward Que le ha creado Este Y esto Por ejemplo En Arbion Online O he creado Dentro de la sala De Arbion Online Pues presenta Tetra De Will Book of Party General Para que hable De todo Y Una cuantas Sala Para hablar Ya pues Como todo Pues Ya veis Podría entrar Y vosotros mismos Pues Presentaros Y formar parte De la comunidad De Ion O Ion Iba a decir La comunidad De MMO Hispano Lo dicho Ya sabéis Que si queréis jugar A Arbion Online Os metéis En su página Web Os registréis Y os recargáis Arbion Online No te despedidas O aún así Os pondré Enlace Tanto del Discord Como Como de Del juego En la descripción Del vídeo Y si queréis que Bebe más jugando Albego online Queréis más Intentas Guías ¿Queréis que Más vídeos? ¿Queréis jugar Conmigo? Pues decírmelo En la descripción No, no En la descripción En los comentarios Del vídeo Y aquí Un sabidor Pues Bueno Vendrá lo que Pueda ser Valorará Las posibilidades Y como todo Pues O más Directos O más vídeos O más guías Como siempre Digo Soy Kiel Y gracias Por haber estado Ahí Y nos vemos En el siguiente vídeo Un fuerte like Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!